Vidas decencias, historias rotas Ahogando miserias, naufragando en un bar Ahogando la noche desgarro mi alma Como si el mañana no fuera a llegar Licores de barra, anestesia total Aunque al final el dolor siempre vuelva Huir, correr, no mirar hacia atrás Historias de almas en pena Almas perdidas temen la luz del alba Siempre huyendo de la soledad Paleando el dolor y abrazando tinieblas Bendita la noche y su oscuridad Licores de barra, anestesia total Aunque al final el dolor siempre vuelva Huir, correr, no mirar hacia atrás Historias de almas en pena Pateando las calles, viviendo en garitos Alma quemela de la soledad Alma quemela de la soledad En la fría noche buscando despierto Buscar y buscar y nunca encontrar Licores de barra, licores de barra, anestesia total Licores de barra, anestesia total Aunque al final el dolor siempre vuelva Huir, correr, no mirar hacia atrás Historias de almas en pena Historias de almas en pena Es la triste historia de almas en pena ¡No! ¡Bravo! Viene otra vez Viene otra vez